Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que, como todas las semanas, emitimos desde Argentina para todo el mundo. Vamos a comenzar el programa de hoy hablando, por supuesto, de Brasil. Se han efectuado las elecciones presidenciales este pasado domingo. Inesperadamente, el bolsonarismo ha demostrado que tiene todavía bastante fuerza, contraviniendo todas las encuestas que daban la posibilidad, incluso, de una victoria de Lula en la primera vuelta. Lula ganó, esto hay que decirlo con toda claridad, con muchos millones de votos, pero no pudo forzar lo que se esperaba, o sea, que era la necesidad imperiosa de que gane en primera vuelta, porque las segundas vueltas traen la imposibilidad de gestionar más libremente las ideas y los planteos que un partido, en este caso el Partido de los Trabajadores, se había propuesto. ¿Cuáles son las condicionantes? Las condicionantes son que tenés que hacer alianzas con el centro-derecha, se está hablando con Temer, con Temer el golpista, se está hablando con Ciro, que es el hombre que, por mezquindad absoluta, le negó el apoyo a Lula, y empiezan cuatro semanas muy difíciles donde, además de estos acuerdos, hay que tratar de movilizar al pueblo en la calle. Yo, Pedro Estébile, del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil, lo dice muy claramente en una declaración, menos acuerdos por arriba y más protagonismo del pueblo en la calle. Esto pone al país en vilo porque es evidente que Lula puede ganar en segunda vuelta por las alianzas que haga y porque le faltan muy pocos millones de votos para pasar esta meta del 50% que ahora ya no es necesario porque ahora en esta segunda vuelta el que saca más votos gana. Pero ha entrado en una segunda vuelta con una diferencia importante de votos. Y también hay que decir que hay una cantidad enorme de gente que no votó y que posiblemente sea convocada para votar o al menos malo, como siempre suele decirse, o votar al fascista, porque también entre esos que no votaron también es muy probable que se vote a Bolsonaro. La situación no solamente termina el día 30, que es cuando se hacen las elecciones. Si Lula gana, se va a encontrar con un parlamento difícil porque Bolsonaro sacó muchos diputados, tiene más diputados de la llamada bancada de la Biblia, que es la bancada más ultrafascista, y también la bancada rural, que es la de los sectores de los agronegocios que tan bien le han ido a Bolsonaro durante todo este tiempo. Y también esa bancada de la iglesia, de la iglesia pentecostal. Gran parte del parlamento son evangélicos, algunos del lado de Lula, pero la mayoría del lado de Bolsonaro. Y también se encuentra con un panorama económico muy difícil que evidentemente tendrá que designar algún ministro, esperemos que no sea neoliberal, como hizo Boric en Chile, para tratar de sacar al Brasil de esta crisis gravísima en la cual lo ha sumergido Bolsonaro. Mientras tanto, en estas cuatro semanas me quedo con el consejo de Joao Pedro Estébile, más pueblo en la calle, menos acuerdos por arriba, y más pensando en los planteos electorales que hizo Lula, que hay que cumplirlos. O sea, si se gana, hay que cumplirlos. Más allá de las alianzas espurias que se puedan hacer en estos casos para tratar de ganar la elección. Y vamos a otro tema importante, en resumen latinoamericano, debemos ser uno de los pocos medios que toca este tipo de temas, que es lo que ocurre en la República Islámica de Irán. Estamos frente a una nueva campaña de acoso e intento de derribo del gobierno iraní. Una campaña que viene bien orquestada desde Israel y Estados Unidos, con la complicidad de Europa, pero también con la complicidad de una izquierda boba que generalmente, por la desinformación o por tener posiciones ideológicas realmente encontradas con cualquier planteo de izquierda revolucionaria, hostigan a gobiernos como el de Irán, que son los que marcan permanentemente la defensa de la línea de resistencia frente al imperialismo en la zona en la cual están estos países. Apoyan al Líbano, apoyan a la resistencia palestina. Eso es Irán también, aparte de ser un gobierno que tiene el consenso popular muy alto. Nos referimos al caso de Masamini, una joven kurda que llevaba el velo Ijab, que es obligatorio, en Irán, y es obligatorio porque lo decidió el pueblo iraní, votando un Estado teocrático. Esto nos puede gustar o no nos gustar a los occidentales, pero eso lo decidió el pueblo iraní. Y esta chica lo llevaba mal al velo y la reprendieron, la llevaron a una comisaría, no de las comisarías típicas, donde está la policía armada, sino un lugar donde les dicen cómo tiene que llevar el velo. Estando allí, sin ser tocada, golpeada, torturada y manoseada, como dijeron los medios hegemónicos y la campaña que se puso en marcha, esta chica tuvo un infarto y murió. Lamentablemente, ese es el hecho. A partir de allí, se desencadenó una campaña mediática tremenda, por las redes, millones de hashtags denunciando la barbarie del gobierno iraní, pidiendo el derrocamiento, y después llegaron las movilizaciones, que no fueron tan multitudinarias como vendieron los medios, y donde se vieron incluso banderas del ya, del régimen reaccionario depuesto por la revolución islámica. Vinieron los atentados, hubo decenas de muertos por parte de estos atentados, de grupos armados que hostigan a Irán, y la situación está así planteada. Para hablar de esto, nos comunicamos con el sheikh Karim Paz, él es el director de la mezquita Altawit de Argentina, pero vive permanentemente en Irán, y ahora está de paso por Argentina, y es una persona que queremos consultar. Viene de encontrarse con el Papa Francisco en todas las gestiones que está haciendo el chiísmo a nivel internacional, y a él le preguntamos cómo ha visto y cómo ve esta situación que está sufriendo Irán en estos momentos. Contanos un poco, vos que venís de Irán, estás llegando de allí, y cómo viste todos estos acontecimientos a partir de la muerte natural de Massa Amini, que se desencadenó toda una campaña, yo diría que de las típicas y acostumbradas para generar desestabilización en los países, y que provocaron incluso actos de mucha violencia. ¿Cómo lo viviste? Bueno, Bismillah, yo te cuento que en principio, cuando se desata el problema, yo estaba en Italia, no estaba en Irán, viniendo de Irán, o sea que estuve un poquito antes nomás, pero bueno, seguí los acontecimientos como muchos, y aparte yo tengo personas allá y me contaban lo que pasaba, además. Y bueno, lo que te puedo decir es que en principio, el tema del avestimiento en Irán, el hijab, y eso es ley, es constitución, es ley, o sea, está aprobada por el Parlamento, mediante los representantes del pueblo por mayoría, te podrá gustar o no como occidental, pero es un pueblo con sus ideas, con su idiosincrasia, y la mayoría quiere, digamos, un tipo de vestimenta, ahora más o menos, que tiene que ver más con la tradición. Ahora, por supuesto que hay quienes no están de acuerdo, y como hay una presión, no nos olvidemos que Irán está en guerra, o sea, guerra dura o guerra blanda, guerra dura fuera de sus fronteras, llámese Siria, Irak, Líbano, Palestina, Yemen, con intermitencias, esas batallas muchas las ha ganado, muchas las está ganando de a poco, y obviamente genera eso un enorme problema para Estados Unidos, y para quienes dominan la región, y quienes tienen aspiraciones, llámese Arabia Saudita, Israel. Entonces, está en un estado de guerra, con lo cual todo se desnaturaliza, porque no hay nada que sea normal ahí, o sea, este episodio no hay que verlo como un episodio normal, sino como una guerra tremenda, el orquestamiento de toda la propaganda occidental al unísono, apareciendo como muy preocupados por los derechos de la mujer, cuando no hace mucho matar a una periodista palestina de Al Yashir, y digamos, Israel sigue sin condena, digamos, la investigación nunca llegó a ningún lado, mujeres en el Yemen mueren todos los días, mujeres en Palestina están encarceladas y mueren, digamos, no hay una preocupación por el estado de la mujer, y por otro lado, más allá de los detalles que podríamos decir, yo te digo, desde el punto de vista del gobierno islámico, el presidente, el ejecutivo, dijo, llamó a la familia, dijo que nosotros vamos a investigar esto a fondo, nosotros no vamos a permitir que los derechos de ustedes sean, digamos, negados, rechazados, vamos a investigar, el presidente del parlamento dijo que vamos a hacer una investigación independiente, como parlamentarios, la justicia está en el tema y lo investiga, el equipo forense ya dio su veredicto diciendo que no había surgido ningún golpe, y que la mujer murió de un infarto producto de que primero de una salud delicada, había tenido una operación de tumor a los seis años, y era una mujer delicada que en el mal momento, porque obviamente a nadie le hace gracia que lo lleven detenido, aunque los videos que puso la policía a disposición, que dicho sea de paso, el jefe de la policía fue a los funerales, se presentó y dijo, nosotros no tenemos nada que ver, una desgracia, que murió esta mujer en un infarto, pero nos ponemos a disposición, bueno, mostramos en los videos, en los videos claramente lo que se ve es que la mujer entra a esa sala, entra caminando, normal, están todos ahí sentados, no hay ningún ambiente, digamos, de violencia, cuando la suben a la combi tampoco lo hacen en forma violenta, la mujer, normal, como otros, no está empujada, no está arrastrada, no está temerosa, se levanta a discutir con la policía, y sin que la policía la toque, se cae desplomada, la mujer tuvo un infarto, después de ahí la llevan, estuvo dos días en coma y después falleció. Ahora, inmediatamente hay todo un orquestamiento de toda la oposición al gobierno y al sistema islámico, porque en los disturbios que se realizaron, en las protestas, hay signos de, bueno, por ejemplo, están las banderas del Shah, están los movimientos kurdos que, digamos, tienen todo un prontuario, están los hipócritas que le llaman en Irán, pero que son los combatientes del pueblo, los muchachos y dinahá, con la, la, ¿cómo se llaman? ¿Qué le dicen? MKO, que tienen sede en Albania, que en su momento estuvo con sede en Bagdad, cuando se unieron a Saddam en la guerra contra Irán, después anduvieron por Washington, por París, finalmente los aterrizaron en Albania. Bueno, están ellos, están, ahora, ¿qué hacen? Ellos han hecho muchos atentados, digamos, se han matado gente, más después se camuflan en las protestas, las protestas no son tan multitudinarias como dicen, de hecho el pueblo salió a la calle y es, no sé, al menos sale el pueblo a la calle, ya siempre, han pasado otras veces, cuando hay estos tipos de disturbios muy teledirigidos, y muchas veces emboscados en, digamos, camuflados, perdón, en manifestaciones, que bueno, que hay gente que protesta, siempre hay gente que protesta. Entonces, el pueblo ve que, digamos, es un complot y sale a las calles en forma masiva, y acá hay algunas imágenes que muestran esas manifestaciones y las ponen como que son de la oposición, hay una manipulación tremenda, la información en los medios, en muchas redes sociales y en algunos medios, es que, por ejemplo en Infobae, que a la muscola golpearon y la mataron, pero digamos, no hay fuente, está bien, vos podés suponer lo que vos quieras, pero no lo podés afirmar categóricamente, las imágenes que hay no te ayudan para eso, la disposición del gobierno iraní, de todos sus estamentos, no te ayuda para eso, y aparte te termino con esto, es muy fácil, Irán se enfrenta, en su momento de la revolución, a ambos poderes, a ambos polos de poder, a la Unión Soviética y a Estados Unidos, la OTAN y las monarquías, entonces se enfrenta a todos, y los vence, porque después de ocho años de guerra, los venció, o sea, en definitiva, ni un centímetro de Irán fue tomado por los enemigos de Irán, el sistema quedó intacto, y en vías de siempre permanente industrialización, fortalecimiento y independencia, eso es reconocido por ellos, entonces la pregunta es, bueno, muy bien, si según ustedes, la mitad de la población está súper, digamos, oprimida, la mujer no tiene derecho a nada, está totalmente forzada, desgano, totalmente, digamos, sumisa, de forma indigna, además, entonces ya tenés la mitad de la población, que no apoya una revolución, que se enfrenta a estos poderes, ¿cómo? ¿de dónde? porque vos decís, bueno, y el resto es un gobierno tirano, que oprime a su pueblo por la fuerza, entonces yo te, la pregunta inmediata es, ¿cómo hace para sostenerse este gobierno? No cierra, en cambio, lo que sí cierra es que se enfrenta a estos poderes, que se enfrenta a Estados Unidos, y que lo hace retroceder en Siria, en Irak, en Palestina, en Líbano, ¿por qué? o en el Yemen, ¿por qué? ¿tiene el apoyo de su pueblo? Porque, digamos, no es Corea del Norte, que vos decís, bueno, Corea del Norte está con China, digamos, entonces, tiene mucho apoyo chino, y ahí está Corea del Sur, que tiene el apoyo norteamericano, están trabados en un enfrentamiento. La República Islámica tuvo una tercera posición, que es conocida, nadie, digamos, los soviéticos habían invadido Afganistán, y no eran pro islámicos, ¿viste? Los soviéticos eran pro islámicos, es obvio. Ahora, hay una alianza, sí, con Rusia de Putin en Siria, porque, bueno, Rusia tiene la salida al Mediterráneo, tiene intereses muy importantes, se ha aliado. Y aparte, porque Rusia no es la Unión Soviética, es otra cosa, digamos, es un paso diferente, una forma diferente, no es el comunismo, digamos, duro y puro. Entonces, ya con esto, uno empieza a pensar que, bueno, acá lo que hay es otra cosa, y lo que hay es más de lo mismo, son las guerras blandas, las guerras híbridas, Irán tuvo que cerrar internet, digamos, es un problema para Irán, porque, digamos, a ver, la incomunicación es un tema importante, la incomunicación es una cosa muy grave, digamos, ¿cuánto tiempo la puede cerrar? Pero bueno, en lo inmediato la cierre, y así, digamos, le corta un poco toda esa, han detenido personas vinculadas a embajadas, bueno, hay toda una información, hay 92 detenidos, de grupos de los muchachos de Jalco, de los combatientes del pueblo que se llaman en el Mecao, hay grupos de Kurdistán no sé cuánto, un grupo también que tenía, porque la secesión del Kurdistán, es un tema muy fogoneado, por Inglaterra, por Estados Unidos e Israel, digamos, yo me acuerdo al principio de la revolución, escucharlo a Brieger, viste, muy en defensa de los kurdos, vos decís, ¿de dónde sale? Viste la defensa de los kurdos de Brieger, y yo creo que, y bueno, la República Islámica, si se va a dividir en etnias, o sea, no queda nada, se desintegra en dos minutos, porque están los árabes, están los turcos, están los persas, están los baluches, qué sé yo, o sea, entonces, bueno, el tema de la vestimenta, no es un tema menor, el monjo mini decía, tiene más miedo al hijab de nuestras mujeres, que a la sangre de nuestros mártires, porque en un país que se enfrenta a estos poderes, o sea, realmente, la cuota de sacrificio es muy grande, la vestimenta tradicional de esos pueblos, tiene que ver con una noción del recato, y una noción que no es puritanismo, porque es la sexualidad, no es ningún tabú en el Islam, tenemos dichos proféticos, que cuando se hace el amor, se caen los pecados como las hojas del árbol en el otoño, digamos, no hay una visión culposa del sexo, para nada, nunca la hubo, es más, en los siglos XVII y XVIII, se culpaba al Islam de ser muy, digamos, hedonista, estaban las cortes de los sultanes, decían ellos, mientras la Inglaterra, mientras Inglaterra era puritana, el Islam era muy, ¿cómo se dice? Muy relajada la situación. Muy relajada, claro, era muy libertino, y muy pecaminoso. Ahora que Occidente, bueno, ponerle Europa, Inglaterra, y Estados Unidos, tienen una cultura muy relajada, muy liberada, en materia sexual, entonces ahora ellos son retrógradas. Es decir, pero lo cierto es que es un pueblo independiente, que se ha industrializado mucho, que en la época ya no podían producir alambre de púa, digamos, tener una dependencia absoluta, eso era lo que llevó a Estados Unidos a creer que es insostenible la República Islámica, la Fuerza Aérea tenía para 10 días de operación, y después se le acababa todo, no tenía respuesta de nada, no sabían, no sabían cómo manejar, digamos, como los asesores norteamericanos no les enseñaban todo. Bueno, todo eso se revirtió por lo que es cuando un pueblo está presente en la escena, digamos, los pueblos, entonces, es la forma que tiene el enemigo en común, es decir, Inglaterra dividió a América Latina como dividió al Medio Oriente, después del Imperio Otomano, entonces, son los mismos actores, son muy malos perdedores, lo vemos en Rusia, o sea, la dinamitación de los tubos de gas, los ataques a la central nuclear, es decir, son, son difíciles, digamos, no son buenos perdedores, aparte, digamos, pretenden ser dueños de lo ajeno, ¿no? Yo estoy, la verdad, en todos estos días me escribe gente, y yo no lo puedo creer que me escriban preguntándome, así, viste, pero no, hay maneras y maneras de preguntar, yo te puedo decir, che, vos que estás allá, ¿cómo es la cosa? Eso es normal, también te diría lo mismo, si hay problema en tu barrio, te llamo y te digo, che, ¿qué está pasando? acá dicen tal cosa, pero yo tengo, a veces me mandan cosas como, ¿y? ¿y cómo es? Che, ahí vos decías que esto era bueno, mira, es una porquería, o sea, ya le dan crédito. Lo peor, Karim, es que hay un sector importante de la izquierda, que yo la llamo la izquierda boba internacional, que se prende en esto, así como se prendieron, hace muy poquito, apoyar a Ucrania contra Rusia, apoyar a la OTAN contra Rusia, ahora se prenden, incluso hacen movilizaciones en todas partes, y aquí también en Argentina, gente de la izquierda, se corta el pelo, en los mismos días, en los mismos días, habían asesinado, soldados norteamericanos, una chica en Irak, una chica de 15 años, haciendo práctica de tiro, en práctica de tiro, y en los mismos días, en cualquier parte de Palestina, estaban matando chicas, o encarcelando, o torturando, y nadie de toda esta gente, que sale por Irán, a defender los derechos humanos del Irán, se preocupa de esos derechos humanos, yo te quería preguntar, ¿quiénes son? ¿Cómo es el grupo humano, ese que vemos en las movilizaciones, que son jóvenes, la mayoría de ellos, jóvenes de clase media, se los ve, que son los que salen en la revuelta, y que no tienen problema, de matar policías, linchar policías a patadas, lo vemos en los videos, ¿qué es ese grupo? Lo primero es que son, en su totalidad, son una minoría, ahora dentro de esa minoría, hay otra minoría, que son las que van a quemar, a romper, a destruir, a matar, porque son directamente, personas que están, absolutamente enfrentadas, con el gobierno, y que están estimuladas, digamos que es, pero, vamos al otro porcentaje, de gente, que se manifiesta pacíficamente, y que protesta, y que sale, y que cree que a la mujer, la golpearon, y bueno, y cree de buena fe, que esos tipos dicen, bueno, no, queremos usar la vestimenta, como queremos, no se meta con nuestra vida, esa gente que no te va a destruir, de buena fe actúa, ponerle, hay varias cuestiones, primero que hay, bueno, hay siempre un porcentaje histórico, de personas, que no van a adherir, a ninguna revolución, y que son contrarrevolucionarios, que son la gente, de mayor poder, digamos la gente, que se ve, perjudicada, de sus intereses, con, una distribución diferente, y un empoderamiento, del pueblo, ese porcentaje, 10, 15%, lo tienen en todos lados, es un porcentaje, que siempre va a estar en contra, y que va a añorar, la época de ella, donde, todo era normal, no les pasaba nada, al contrario, les pasaba al pueblo, a ellos no les pasaba nada, después tenés, las sanciones, que le hacen a Irán, o sea, Irán, está bajo sanciones brutales, que según Estados Unidos, nadie, nadie ha sido sancionado, tanto en el mundo, y en la historia, bueno, eso obviamente, genera dificultades, el hecho de que Irán, tenga que invertir en defensa, porque Irán, lo acusan de que fabrica misiles, pero si Irán no fabrica misiles, se lo comen crudo en dos minutos, o sea, tiene que defenderse, no le queda otra, y la prueba está de que, de que si no, digamos, aún defendiéndose, la tiene difícil, y bueno, si no se defiende, directamente no puede hacer nada, no puede decidir absolutamente nada, esas sanciones, ese acorralamiento, ese hostigamiento permanente a Irán, obviamente, eso hace que, que haya dificultades, que haya presiones, eso genera un caldo de cultivo, que bueno, muchas veces el convencimiento, la comprensión, no alcanza a todos, y hay gente que realmente cree, que sus problemas son, la República Islámica, son ese gobierno, y son ese sistema, y que ellos quieren ser occidentales, y que se termine, y creen, como creyó el gobierno anterior, que negociando con Estados Unidos, iba a solucionar todos los problemas, y la verdad es que con Estados Unidos, se solucionan los problemas, con más independencia, más soberanía, y más fortaleza, es la única manera de solucionar los problemas, que hay con Estados Unidos, entonces, bueno, toda esa situación, genera un cierto caldo de cultivo, que explica, esas movilizaciones, y por otro lado, cuando sale el pueblo a la calle, esas movilizaciones desaparecen, son absolutamente minoritarias, digamos, si las cosas se ponen feas, sale el pueblo a la calle, y se acaba la joda, ya es el 17 de octubre, es permanente, pero es toda la población, yo pienso realmente, que esto va a pasar, esto es para mí, fortalece a la República Islámica, una vez más, porque, porque la gente misma, inclusive los tibios, cuando ya ven el tenor de las protestas, y lo que hacen, y las cosas que hacen, realmente, se desprenden de eso, y se enojan, pero bueno, la República Islámica, está acostumbrada a esto, o sea, no, yo por lo que estoy en Irán, y veo la mayoría, digamos, la fortaleza que tiene la revolución, el apoyo del pueblo, y demás, esto, no pasa nada, con estas cuestiones, pero bueno, la hostilidad es permanente, y Irán está muy acostumbrado, bueno, veremos, veremos cómo siguen los próximos días, y... Karim, nos quedan dos minutos, sintetizame, ¿para qué fuiste a Roma, a ver al Papa Francisco? ¿Cuál es la idea de ese encuentro? Mirá, el Papa Francisco, en materia de relación con el mundo islámico, es un Papa muy excepcional, porque, a diferencia de los Papas anteriores, que iban a Turquía, que de alguna manera es el Islam más occidentalizado, el menos Islam de los islames, podemos decir, este Papa Francisco se fue a Egipto, se hizo muy amigo del jefe, digamos, de la máxima autoridad de la Universidad de Láshara, que es el mundo sunnita tradicional, que no es el mundo sunnita este de Arabia Saudita, con los petroleros, es el mundo tradicional, digamos, es el mundo de prestigio entre los sunnitas, se hizo muy amigo, escribió varios libros, en la última encíclica de Fratelli Tutti, los islas cinco veces, Roma está en papelado con la figura de este, es más, algunos lo critican que demasiado, pero no contento con eso, se fue a visitar a un sabio shi en Irak, que se llama Sistani, con lo cual él oficialmente reconoce el shiismo, cosa que ni Estados Unidos, ni Inglaterra lo hacían, ni Israel, ni Arabia Saudita, en el sentido de que, pasaron mucho tiempo diciendo que, que Irán no, que los shiitas no, bueno, y él fue, y habló bien durante, y después, y entonces él tiene esa apertura, yo lo conozco de cuando estaba acá, vino a la mezquita, digamos, imaginaos que nuestra mezquita tiene toda una aurea así, de propaganda de esta que estamos analizando ahora en Irán, y él vino, y él nos apoyó en diversas oportunidades, yo tuve varias reuniones en privado con él, y ahora él, ha tendido estos puentes, y el guante ha sido recogido allá en el mundo islámico, en Irán y en Irak, y realmente, bueno, el rector del seminario teológico de Irán ha ido al Vaticano a verlo, y le ha llevado mensajes del líder, y hay ya una relación, que no la vas a ver en TN o en la Nación Má, pero que es muy importante, muy valiosa, es muy necesaria, y bueno, y en ese marco, yo lo veo, lo vi en octubre del año pasado, lo vi ahora, y bueno, y espero que en el futuro podamos mostrar los frutos de una relación importante, y bueno, amigos no nos sobran, o sea, los que tenemos los valoramos. Y sin más, nos despedimos de resumen latinoamericano, al cierre nos llega la información de que por una resolución del gobierno de los Fernández, de Aníbal y de Cristina, el Ministerio de Seguridad le ha declarado la guerra a los Mapuche en Argentina, y han entrado a una LOF que estaba ocupada pacíficamente de recuperación de tierras por parte del pueblo Mapuche, han entrado balazos, hostigando, deteniendo, golpeando, ahí sí, no como en Irán, ahí sí, deberíamos movilizarnos para repudiar estas acciones, de un gobierno que se sigue diciendo progresista, pero que evidentemente con los pueblos originarios no quiere saber absolutamente nada. Hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano.